Bueno, muy buenas, bienvenidos a esta reflexión de hoy. Mi nombre es Jacqueline Moreno, yo soy estudiante de Brahma Kumaris, estoy en la meditación Raja Yoga desde hace 14 años y hoy vamos a hablar sobre la humildad, entonces vamos a ubicarnos en una posición cómoda, ojalá sentados cómodamente, espalda recta, vamos a relajar el cuerpo, vamos a estar conscientes todo el tiempo de la respiración porque eso nos va a ayudar a estar más concentrados, más presentes en esta experiencia, así que la invitación es de que cada palabra, cada frase la sintamos, la sintamos en nuestro interior, la experimentemos para que quede ahí grabada, para que sea un éxito este momento de relajación, este momento de sentirnos tranquilos, relajados. Entonces la humildad significa estar dispuesto a aprender, significa estar dispuesto a cambiar, a transformar. La humildad va de la mano con el autorrespeto, cuánto me respeto yo mismo, y el autorrespeto nace del autoconocimiento, cuánto me conozco. El permitirme aprender y experimentar, me da el entendimiento de quién soy. La humildad es nuestra mayor protección, porque me libera de caer en la arrogancia y la complacencia por sí, por mí mismo. La humildad es el fruto del respeto por nosotros mismos. La humildad brota del poder interior. Es la prueba del control de nosotros mismos, que tanto nos controlamos nosotros mismos. La humildad me conduce al desapego por todas las cosas materiales, porque la idea es apreciarlas y cuidarlas sin apegarme a ellas. Porque eso me genera miedo, miedo de perderlas, desconfianza, estar como a la defensiva cuidando lo que poseemos. Porque tenemos que entender que todo es prestado, que nada es mío, que llegamos sin nada y nos iremos sin nada. No nos llevaremos nada. Solo somos depositarios, sea como los tesoreros, los que cuidamos. Porque no poseemos nada ni poseemos a nadie. Porque hay una frase muy linda que dice, que al renunciar a todo, recibimos todo. Lo que necesito y me corresponde vendrá a mí, hay suficiente para todos. Ser depositario es ahorro de energía mental y emocional, porque no hay apego a nada, ni desperdicio de tiempo en cálculos de qué es lo que tengo y qué más puedo conseguir. Esta habilidad de ser depositario me lleva a ser maestro. Un maestro humilde, independiente, que entiende y respeta las leyes del universo y mantiene el equilibrio y la armonía. Un maestro es consciente de las leyes eternas superiores que rigen y protegen el bienestar universal. Y seguirlas y respetarlas significa encontrar la libertad, el camino correcto. Con humildad reconocemos los derechos innatos a nuestra existencia. Debemos vivir en paz, en libertad, en felicidad, en armonía. Humildad con miedo no es humildad. Necesitamos valentía para cambiar. Determinación para movernos en otra dirección de ser necesario. La dignidad, honestidad nos libera del miedo, de la esclavitud. La humildad nos conduce a la introspección. En la introspección, ¿para qué necesitamos la introspección? Para observarnos, para conocernos, para darnos cuenta. Poder ser conscientes de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones. Aquellos pensamientos, aquellos sentimientos, aquellas emociones que están basadas en lo externo, en lo material. Y que me impiden ser feliz, que me impiden avanzar, me impiden controlar mi vida. Tener autocontrol de ellos, autocontrol de mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Sin humildad alimentamos cada día el ego. Que me aleja de lo verdadero. De lo que es divino y celestial. La humildad me abre las puertas hacia el autoconocimiento. Y a medida que me conozco, crece mi autoestima. Porque me valoro, me acepto, me amo. Y me alisto con entusiasmo a seguir transformando. Y me lleva a identificarme como un ser espiritual. Lo que me produce satisfacción, plenitud. Y me va liberando de tantos deseos. De tantos deseos que el mundo a veces casi nos impone. Del tener, del hacer, del poseer, de acumular, de competir. De tanta tecnología que nos están dando. Que es muy importante, pero que nos esclaviza. Y nos separa de la verdad. Nos separa de realmente ser humildes. Nos separa de experimentar la libertad verdadera. Libertad interna. Libertad interna verdadera. Cuando logro esa plenitud, esa satisfacción. Me libero de, de toda esta esclavitud. Me libero de todo lo, lo que la vida a veces nos impone. Y que nos saca de nuestra verdad. Nuestra verdad, nuestra verdad innata. De ser libres, pacíficos, amorosos, felices. Nos saca de, de ese mundo interior en donde está toda esta riqueza. La cual puedo trabajar constantemente. Para lograr esa verdadera humildad. Que tiene tantos y tantos valores. Como los hemos nombrado hoy. Malentía. Determinación. Honestidad. Plenitud. Que es lo que. Nos va a ayudar a avanzar. En otro plano diferente. En un plano espiritual. En una dimensión. De felicidad. En una dimensión de paz. De plenitud. Porque a mayor humildad. Mayor autorrespeto. Mayor autorrespeto. Mayor autoestima. Entonces esta es una reflexión. Que nos pone a, nos pone en alto muchos, muchos valores que debemos tener en cuenta. Autoconocimiento. Un autoconocimiento. Va de la mano con autoestima. Con humildad. Entonces empezar a entender la verdadera humildad. Está en manos de cada uno de nosotros. Solamente yo puedo despertar esa verdadera humildad. A través de un trabajo espiritual. A través de un trabajo serio. Consciente. Constante. Para lograr. Esa estabilidad. Constante. En este mundo. En un mundo tan cambiante. En un mundo que nos, que nos lleva cada vez más a, que nos está empujando. La verdad. Un mundo que nos está empujando a buscar esta verdad. Esta verdadera humildad. Para lograr una verdadera felicidad. Y es un trabajo de cada uno de nosotros. Entonces es un placer haber estado con ustedes hoy. Muchas gracias. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Y como decimos en Brahma Komaris Om Shanti. Yo soy un ser de paz. Hasta pronto. No. Las miras.